Por el camino del sitio mío, carretero alegre pasó Con sus canciones que es muy sentida y muy guajira alegre canto Me voy al transbordador, a descargar la carreta Me voy al transbordador, a descargar la carreta Para cumplir con la meta de mi pequeña labor A caballos vamos pa'l monte 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 Yo trabajo sin reposo Para poderme casar que yo trabajo sin reposo Para poderme casar Y si lo llego a lograr Seré un guajiro dichoso A caballos vamos pa'l monte 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 Soy guajiro y carretero Y en el campo vivo bien Y en el campo vivo bien Porque el campo es el de él Más lindo del mundo entero A caballos vamos pa'l monte 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 Chapea el monte, cultiva el llano Recoge el fruto de tu sudor